¡Suscríbete! No había podido subir nada Pero sí, estamos de regreso Con Vision The Dreamcatcher Tenemos ya también como una sarta de videos a los cuales reaccionar Pero sí, sin más por el momento Vamos a comenzar de una vez para no hacerles el cuento largo Y sí, no sé qué esperar Siempre, siempre, siempre amo lo que Dreamcatcher tiene para compartir con nosotros De nuevo en esta ocasión Es Vision y comenzamos De una Vez ¿Qué clase de Muse es esto? La guitarra Canta, 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 canta ¿Qué clase de Muse es esto? La guitarra Es Su ¡Suscríbete! Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Por favor, el... Hay como unas altas sonidas en el fondo. Güey, es que la guitarra... Y creo que realmente estoy disfrutando más los versos, o sea, sin quitarle como méritos al coro. Pero creo que me están gustando más incluso los versos. Pero, o sea, el rit del coro es súper claro. ¿Y cómo va siguiendo la melodía de la voz? ¡Suscríbete! 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 melodías de guitarra, detrás de la que ya te pasa del riff principal, vaya. Pues el video 10 de 10, no me acuerdo cuál fue la última canción que escuchamos de ellas, muy buena rola, muy buena rola, realmente me gustó un chingo, les comentaba, no me acuerdo lo último que escuchamos de ellas, no lo tengo bien presente, pero déjenme la cheque una vez para no quedarme con la duda, pero bueno, o sea, realmente creo que es una muy buena canción, o sea, Dreamcatcher como que siempre nos tiene acostumbrados a, estoy buscando ahí mientras les platico, como que Dreamcatcher siempre nos tiene acostumbrados a saber que son como cosas más pesadas, sonidos más estridentes de lo normal, porque de por sí el K-Pop ya es un género muy estridente por su existencia, pero bueno, reaccionamos a, creo que lo último a lo que reaccionamos de ellas fue, espérense, Mezón, 5 meses, sí creo que fue lo último de la reacción, de hecho no hemos reaccionado tanto de ellas, tenemos como 6 canciones, pero bueno, lo último fue Mezón, me gustó, fue como ese video me gustó mucho porque es como, era como que me daba advice acá como del Olimpo, ¿no? y como que querían más que nada como que centrarse en lo que era el ayudar al planeta, según tengo entendido, y ahorita están enfocándose más en lo que es como la paz, puede ser, puede ser que tomando en cuenta lo que está pasando con Ucrania, con Rusia, con todo esto es madre, pero creo que dentro de todo, o sea, su estética sigue intacta y sigue como evolucionando, sigue como construyéndose, que es lo que importa en este tipo de, o sea, una industria musical en general, o sea, evolucionar, pero sin perder su esencia, que es lo que muchas veces, o en lo que muchas veces muchas bandas, muchas artistas fallan, y Dreamcatcher lo está logrando al 100%, esperaba un poco más de potencia, como de fuerza en lo que es el coro, de nuevo, no quiero demeritarlo, disfruté más los versos que el mismo coro, pero de nuevo, el riff del coro es otro pedo, o sea, el riff del coro carga con toda la canción, y a mí eso sea un chingo que hubiera guitarra tan presente, o sea, no con riffs o con progresiones tan complejas como en otras canciones, o como a lo que nos tienen acostumbrados, pero fuera de eso, muy buena canción, muy buen video, o sea, el video lo disfruté al 100, los colores que tiene el video son, o sea, este como que rojo con negro, con colores súper cálidos, pero a la vez súper agresivos, yo fan, pero bueno, esto fue Vision de Dreamcatcher, déjenme por favor en comentarios a qué quieren que reaccionemos después, les comento, no pude grabar el video por un ratito, pero estoy de regreso, mañana subimos otro, y voy a estar así subiendo videos diarios de lunes a viernes, y probablemente también los sábados, entonces estén atentos, por lo pronto, por mi parte, les doy un beso, un abrazo y un abrazo, 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 un abrazo. Un abrazo, un abrazo.